... Estamos en comunicación con alguien que es un especialista en materia de la Constitución y además alguien que siempre ha estado al frente de los debates más peleagudos, podríamos decir, ¿no? Porque tienen que ver con los fundamentos, cuando te corren con, bueno, esto es así, ¿no? Yo entiendo, nunca estudié Derecho, pero de eso se trata la Constitución, no es como la ley de leyes. Me lo va a explicar el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Eduardo, te saludo a Julián Saúl y Julián Andrés de Revista Márquez. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, yo no sé qué es la Constitución, pero vos me dirás... Digo, porque venimos... Hoy, por supuesto, el dólar, el tema del campo de la familia Echeverria, todo eso se lleva el arrastre, pero hay una presión mediática muy fuerte, específicamente el grupo Calorín, pero lo hacen junto con el diario La Nación. Digo, porque si no, no se sabe quiénes... Parecen los mercados, ¿no? Y nadie sabe bien quiénes son. Pero ahí claramente se puede hacer un relato de hace por lo menos un mes atrás que viene presionando a la Corte Suprema para que acepte el persaltum que le proponen los tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, y que finalmente aceptó y que ahora viene retrasando la definición, pero que los trascendidos son... Bueno, van a convalidar a los jueces hasta que haya jueces nuevos. ¿Todo esto corresponde a los mecanismos democráticos y constitucionales de un país? ¿O uno está exagerando? Eduardo, estas son las reglas del juego, y es así, y nosotros estamos haciendo gucha cuando no deberíamos hacerla. Bueno, la verdad es que ustedes tienen razón de estar preocupados, como le estamos preocupados todos los que tenemos algún grado de conciencia democrática y de lo que son las instituciones, porque no se puede convalidar, así sea por un periodo temporal, una designación que ha sido hecha violando el texto de la Constitución, porque las nulidades constitucionales son insalvables, es decir, no hay forma de modificar o de hacer compatible algún otro criterio con lo que taxativamente impone la Constitución Nacional. Nulidades absolutas, imprescriptibles, y por lo tanto lo único que corresponde es declarar esa nulidad como se hizo ya a través de la expresión del Congreso de la Nación de negarles el acuerdo a estos jueces que ni siquiera se presentaron para ser examinados sus pliegos, que fue convalidada también por un decreto del Poder Ejecutivo que ordena volverlos al juzgado de origen, a donde habían llegado por legitimidad procesal, y recordemos que también la Cámara Federal de Casación Penal estableció que debían volver inmediatamente a sus juzgados de origen. En medio de esto aparece la Corte queriendo decir, acá estamos nosotros, yo creo que por una suerte de narcisismo institucional, pero la Corte va a tener que contradecir su propia doctrina, que es del año 2018, en la acordada, donde estableció una suerte de apología del mecanismo constitucional, que ahora, aparentemente, y a estar a los trascendidos, estaría dispuesta a violentar, es decir, a quebrar la doctrina del acto propio, en función de darle una temporalidad de permanencia a estos tres jueces. Esto es una especie de transacción en una materia que no admite transacciones. La nulidad absoluta es insanable, y por lo tanto... Perdón, déjenme terminar esto. Cualquier cosa intermedia, por más que haga precaria la permanencia de estos jueces en los cargos que actualmente ocupan, es contraria a la Constitución Nacional. Y que el tribunal, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, custodio último del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, salga a hacer esta gambeta para dejar semisatisfechos a todos, me parece que es un ultraje institucional, ¿no? Y que amerita el pedido de juicio político, si es que realmente así vota la mayoría de la Corte. Bueno, estaba bien dejarte terminar, porque me parece que esa es la otra parte, ¿no?, el juicio político de la Corte. Pero antes de pasar ahí, me gustaría utilizar el argumento que podrían responderte. Bueno, ¿pero qué pasa? Si deniegan a estos jueces, como bien decís vos, ¿no queden vacíos los lugares que tenían que ver con los que efectivamente están ocupando, que son los de la Cámara? ¿No es una medida práctica la de la Corte Suprema de dejarlos y que el Senado lo haga esta semana, la semana que viene, elija a los jueces y se reemplace? Bueno, este es el tema. Yo no sé cuánto tiempo va a llevar el reemplazo, porque las ternas ya han sido entregadas al Ministerio de Justicia. Tiene que pedir el acuerdo del Senado sobre aquel o aquellos candidatos que sean propuestos para cubrir las dos vacantes de la Cámara Federal porteña. Y después de eso, bueno, recién el decreto de nombramiento y la jura y puesta en posesión del cargo de los nuevos camaristas. Se viene encima la feria, enero, por ahí estamos hablando recién de que, viendo todo rápido, que en febrero o principio de marzo podría recién contarse con jueces que han concursado y llegado por el mecanismo constitucional a ocupar el cargo. Claro que eso es mucho mejor, esto es posible resolución de la Corte, es mucho mejor que decir que los traslados son válidos y que por lo tanto permanecerán allí hasta que se jubile o se retire, muera, en fin, lo que suceda primero. Creo que no se puede en materia constitucional hablar de transacciones, ¿no? Es decir, o es la Constitución o es otra cosa. Y si es otra cosa, ya no es la Constitución, ¿no? De manera que en esto me parece que la actitud ciudadana debe ser inflexible. Si la Corte no es capaz de sostener, primero, la supremacía constitucional, segundo, lo que ha decidido en acordadas del año 2018, que son letras frescas, respecto de la legalidad de los procedimientos para acceder a la magistratura. Entonces, vamos a estar en una situación de las peores del gobierno de los jueces, que son los que dicen en última instancia qué es válido y qué no. Y esto me parece sumamente riesgoso en un país como el nuestro, que tiene una estructura jerárquica del orden jurídico positivo. En el pináculo están las constituciones, los tratados internacionales de derechos humanos, después siguen los tratados con las potencias extranjeras, después las leyes de la nación, las sentencias judiciales, las resoluciones administrativas y los actos jurígenos de los articulares. Bueno, el vértice es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Obrar contra esos textos es realmente tirar abajo esa estructura jerárquica del orden jurídico argentino, que es un valor incorporado por nuestro pueblo. No tenemos costumbres del common law donde los fallos de los jueces son los que dicen qué dice la Constitución. Esto no es nuestro. Esto es de las corrientes anglosajonas. Es otro mundo jurídico y pienso que nosotros no podemos abandonar los principios de legalidad y de humanismo penal que insuflan nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, son jueces de pésimos antecedentes en los desempeños que han tenido en la Cámara Federal porteña. Es decir, no es que estamos preservando dos alhajas del saber jurídico, sino dos que han cometido fallas garrafales, que han prohijado y encubierto el lawfare, de manera que es difícil lograr a alguien que tenga una performance tan negativa en el ejercicio de la función que están ocupando sin nombramiento legítimo. Estamos con Eduardo Garcestat analizando la situación que hoy existe y está como una moneda en el aire, podríamos describirla así, que por supuesto la mano que va a recibir esa moneda es la de esta Corte Suprema bastante desvalida, ¿no? Lo acaba de razonar el abogado Eduardo Garcestat. Mi compañero Julián Andreu tiene una pregunta para hacerte. Sí. ¿Cómo andas, Eduardo? Julián Andreu te habla. Vos hablaste del tema de los jueces de la Corte. Yo te quiero llevar una pregunta que capaz que es anterior a la situación actual. ¿Hasta cuándo van a ser tres miembros de la Corte, que es la mayoría, los que manejen literalmente la vida institucional argentina, porque claramente es eso, y cómo es, cómo se hace, o cómo vamos a hacer en general para cambiar esa situación? Bueno, hay una propuesta girada a esta comisión de notables para que examinen la funcionalidad de la Corte y en función de esa funcionalidad determinen qué número de miembros es aconsejable, ¿no? Yo soy de los que participan de la idea de que la Corte debe dividirse en salas por materia, tres magistrados en cada una de ellas, y una que se hace tenga específicamente la función del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Por supuesto, esto habría de diluir el poder que hoy ejercen efectivamente tres magistrados que forman mayoría, y tendríamos seguramente una mucha mejor calidad institucional y mayor rapidez en la resolución de las causas judiciales que se amontonan, pero por años en sede de la Corte sin lograr recibir tratamiento alguno, ¿no? Pero hasta ahora la Comisión de Notables no ha producido su o sus dictámenes y por lo tanto el Poder Ejecutivo no ha tomado ninguna medida. Debo aclarar, sí, que el número de ministros de la Corte Suprema es una decisión que se establece por ley de la Nación, de manera que no se necesita de una reforma constitucional para integrar una nueva Corte Suprema con una funcionalidad acorde a la que acabamos de mencionar. Elevar el número de magistrados manteniendo la misma estructura no me parece resolución de nada. Podrá licuar un poco, como no, el poder de los tres, pero sigue siendo una corte pesada, por decirlo así, en el trámite de las causas que llegan a su conocimiento y decisión. De modo que estamos en un impase porque no se ha dado seguimiento en la Cámara de Diputados todavía al debate y aprobación de la ley de reforma del Fuero Federal Nacional y eso evidentemente obedece a que hay presiones y sectores que no están totalmente convencidos de la necesidad de adecuar el Poder Judicial y la amenaza latente, la amenaza latente porque es así, de que el Poder Judicial pudiera declarar inconstitucional alguna de las postulaciones de este proyecto que hoy tiene media sanción y que, repito, no comprende a la Corte Suprema pero sí a todos los tribunales inferiores desde casación para abajo la jueza de primera instancia. bueno, es una situación complicada desde el punto de vista institucional porque estas demoras que se están produciendo se aproxima al fin de año la feria judicial la feria también de la labor legislante creo yo que podemos en la medida que no se resuelva en uno u otro sentido se está embarrando la cancha y me parece que es un momento que necesitamos definiciones claras que este Poder Judicial con esta Corte como está no sirve bueno, hagamos las cosas necesarias que se pueden hacer dentro del marco de la ley sin llegar a una reforma constitucional y démosle una solución un camino a este entuerto jurisdiccional ahora ¿qué pasa Eduardo cuando vos que sos además de un abogado prestigioso en términos de también la lucha por los derechos humanos y pienso además de tu conocimiento sobre la Constitución cuando la racionalidad te asiste acabamos de escuchar los razonamientos y vos los podrías fundamentar si hubiera tiempo para hacerlo en términos de todo lo que dijiste tiene una base concreta ahora eso no importa mucho hay una irracionalidad del otro lado que tiene que ver con la fuerza yo la verdad que lo que escucho y lo que he visto con mis propios ojos es que es el Poder Judicial el que más allá de que es el menos democrático de todos los poderes es el que tiene la llave para permitir o no y además con el beneplácito de los grupos concentrados el camino es el juicio político a la Corte Suprema el camino será a la Comisión la ley ahora ¿cómo se da este debate de fondo en términos de las reglas? pero hay que decirlo las reglas son cuando nos tocan a nosotros por darle un nombre a esto pero después te cambian el arco cada cinco minutos ¿hay una respuesta en términos políticos a esto? digo vamos a depender porque el gobierno cuando fue lo de Vicentín para poner un caso siguió el camino de la justicia ahora en términos de está bien no digo que esté mal pero pareciera que siempre los jueces están pintados de un solo lugar ahora estamos hablando de lo que pasa en los campos de Dolores Echeveres ¿y qué vamos a depender también de lo que diga el juez? en términos de la justicia social ¿cómo se resuelve esto? bueno desde ya y ustedes lo saben yo soy partidario desde hace años lo vengo sosteniendo junto con otros colegas desde el año 2013 en la necesidad de una nueva constitución uno de cuyos puntos fundamentales es lograr que el poder judicial de la nación sea un poder representativo y republicano como establece el artículo 1 de la constitución y no un poder aristocrático vitalicio contramayoritario pensado para prevenir posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos estas no son mis palabras son las palabras del texto del federalista donde se diseñó la constitución de Estados Unidos y que la nuestra se inspiró en ella en lo que hace al poder judicial es decir es un poder aristocrático vitalicio contramayoritario para mí eso ya perdió total sentido de vigencia porque lo único que ha servido es para preservar los privilegios de los sectores dominantes o de las clases sociales dominantes que son la oligarquía agropecuaria y la oligarquía financiera y han descuidado en su totalidad aquello que refiere a derechos del pueblo a las grandes mayorías que se sienten violentadas por esta forma de actuación de la justicia no es casual que el grado de credibilidad del poder judicial haya descendido a su nivel más bajo en la historia institucional argentina bueno estamos en una situación muy difícil muy crítica además con el factor de que los poderes económicos están presionando al gobierno para obtener una devaluación etcétera y bueno todo esto está en el mismo paquete diría y creo que hay que tener creo que hay que tener firmeza claridad de objetivos y de metas y que hay que resolver las dos cosas las presiones económicas está está en condiciones de poder tomar esa es una decisión muy audaz porque de hecho la ha tomado Cristina y le volvieron volvieron los proyectos en la mano le dijeron toma gracias pero paso le dijo la justicia alcanza con la audacia repito que para todo eso la solución es reforma constitucional claro está bien bueno veremos no puedo ser optimista en su momento yo pensé que la corte había hecho este impasse para dar lugar a que ellos hicieron un pronunciamiento que en definitiva convalidara lo hecho por los tres poderes para decir al consejo de la magistratura senado de la nación poder ejecutivo nacional y cámara federal de casación penal pero los trascendidos que ustedes me han dado y que los he escuchado ya en diversos medios indican que quieren sacar una solución de compromiso y esa solución de compromiso significa violentar el texto constitucional claro eso ya es un causal de juicio político que quiera que la justicia en medio de partir de justicia lo que haga es tratar de conformar a todo el mundo claro eso yo repito no puede haber transacciones en materias constitucionales ¿qué es transacciones? o se respeta la norma transacciones llegar a un punto medio como si el punto medio estuviera contemplado en la constitución para mí no hay punto medio en la constitución o es el texto de la constitución o es otra cosa y si es otra cosa es inconstitucional Eduardo muchas gracias por la conversación y muy contundente como siempre un placer conversar con vos charlar con vos cuídate mucho estamos todos cada uno en nuestras casas y hasta pronto será hasta pronto un abrazo a Champion la людей la gente la gente la gente su Mystery la gente hua un 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 Gracias.